Quiero decirte una cosa Muy sabrosa, pero te has equivocado Eres una pretenciosa Que no vales un centavo Aseguras que tus besos No a cualquiera se los das Mas como soy ratón viejo Prefiero no averiguar Pues yo ya no quiero que Te diré como el refrán Pero es que risa me da A la mujer y a los patos Yo los voy a comparar Si empiezan a caminar De la colita pa' abajo Todo se les va a enmenear De la colita pa' abajo Todo se... Les voy a enmenear Dice un dicho muy certero Que por verdad era enfada Que por verdad era enfada Dice un dicho muy certero En casa del jabonero El que no se cae resbala Y no seré yo el primero En darme una resbalada Con que ya lo sabes chata Y no me presumas más Porque al fin no todo es plata Aunque tú lo veas brillar Y el nudo que se desata Ya no se vuelve a morrar Ay, ay, ay Vieras que risa me da A la mujer y a los patos Yo los voy a comparar Ay, ay, ay Si empiezan a caminar De la colita pa' abajo Todo se les va a enmenear De la colita pa' abajo Todo se... Les va a enmenear